Lo mejoraré. Es muy fácil. Yo disparo y ellos bailan. Bienvenidos a la grieta del Invocador. 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 El Invocador de Invocador Esta vez me he superado. La väridad es un arma caliente. 1, 2, 3, 4 Respira esta atmósfera Ese maravilloso momento antes de que se alce el telón Soy un cantante sin voz, un bailarín sin piernas Mis clientes, esperen lo mejor Esta actuación necesita más gancho No, no, no No, 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 no El éxtasis del asesinato Es tan difícil trabajar en estas condiciones No, 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 no La hora del aperitivo No, 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 no Fíjate, es una obsesión No puedo resistirme ¡Suscríbete al canal! 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 El arte es caprichoso. ¿Cómo voy a trabajar con todas estas interrupciones? 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video